...es intentar hacer ver a la ciudadanía también de Segovia... ...y en este caso también de Castilla y León por supuesto... ...que los recortes ferroviarios que se establecen... ...con la obligación de servicio público... ...que aquí ya han tenido efecto el día 12... ...como habéis podido comprobar... ...nosotros lo que estamos diciendo que esto... ...al ámbito de Castilla y León... ...le supone 350 relaciones de trenes menos a la semana... ...que representa el 30%... ...que aunque el gobierno y la Junta de Castilla y León... ...dicen que no es mucho... ...nosotros estamos diciendo que somos la segunda comunidad autónoma... ...de todo el Estado español... ...más afectada por un recorte de trenes... ...y que si no ponemos soluciones el 30 de junio... ...nos vamos a encontrar con esa situación en nuestro ámbito... ...hemos encontrado quejas de ese sentido... ...y nosotros de aquí estamos haciendo un llamamiento ya al Estado... ...o al ámbito de las comunidades autónomas... ...para que antes del 30 de junio... ...que es cuando hay que declarar obligación de servicio público... ...que alguien tome la decisión... ...de lo que le han hecho es una burrada y un atentado... ...entre usuarios del ferrocarril con una antigüedad importante... ...nos podemos encontrar... ...que una comunidad autónoma como la nuestra... ...que porque el gobierno de la nación decide retirarle... ...350 relaciones ferroviarias para ahorrar X... ...acabe poniendo también como comunidad autónoma... ...o bien servicio a la demanda por autobús... ...concesiones a mayores... ...y hombre con este dibujo estamos volviendo en una época... ...al coche de línea que pasaba por todos los pueblos con cuatro horas. ...que se está pretendiendo y desde un partido como es el Partido Popular... ...seguir convirtiendo la provincia de Segovia en el comedor de Madrid... ...y eso no es así... ...nosotros desde Segovia necesitamos servicio... ...servicio para los segovianos... ...servicio para los segovianos... ...los madrileños que quieran venir... ...tienen la línea de alta velocidad para venir en 25-30 minutos... ...pero lo que sí que hemos denunciado desde Comisiones Obreras... ...desde el primer momento... ...es la manipulación de los datos... ...¿qué es lo que ha hecho la Renfe?... ...bueno pues coger un cómputo Segovia-Cercedilla... ...meter trenes de 1.200 plazas... ...y decir que solamente hay un 4% de ocupación... ...tenemos experiencia... ...Madrid y Soria tienen unos trenes pequeñitos... ...que con lo que aquí se utiliza entre Segovia y Cercedilla... ...o Segovia-Madrid... ...si es que a partir de Cercedilla los trenes se llenan... ...eso es como si cogiéramos y dijéramos... ...mira, la Sepulveda va a hacer un estudio... ...y va a computar solamente los viajeros que van de Segovia a San Rafael... ...los que van de Segovia a Madrid no se computan... ...mira, autobuses que son deficitarios se van a quitar las líneas... ...aquí estamos jugando... ...eso es engañar a la gente... ...eso es manipular los datos... ...y es lo que se ha hecho aquí. ¡Gracias! 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 ... ...